Música Buenos días, muy extrañado, bueno, cerramos primera vuelta, viene Rioja Y partido importante, tenemos que confirmar la victoria de Mallorca Y tenemos que demostrarnos a nosotros mismos también que somos capaces de jugar en casa con el nivel exigible Y que tenemos que hacer las cosas bien para ganar un buen equipo Un equipo que compite, un equipo bien trabajado Un equipo que presenta armas tácticas importantes porque es un equipo, repito, bien trabajado Jesús es un entrenador al cual conozco que siempre busca las cosquillas del rival Siempre traba los partidos y seguro que nos vamos a encontrar trampas Hemos preparado bien el partido, creo que la gente está psicológicamente bien Y tenemos ganas de hacer un buen partido Si nos referimos al rival, evidentemente vamos a tener un partido complicado Porque recibimos al tercer máximo anotador de la liga, que es Witt Jugador con muchísimo talento, muy difícil de defender Ya no solo por lo que él genera, sino por lo que genera para los demás Ahí está un poquito la clave Seamos inteligentes en la forma de defender a Witt y a los demás jugadores Tanto Suárez como Mediano, Arevalo, James Bond Bond es un jugador importante para ellos Y lógicamente es el segundo máximo rebotador del equipo Digo el segundo porque el primero es Laval Jugador importante también porque es el máximo rebotador de la liga Con lo cual esas referencias un poquito son las que marcan el juego colectivo de Rioja El equipo que a campo abierto es peligroso Situaciones de transición, con mucho bloqueo directo, muchas penetraciones Y bueno, evidentemente para nosotros es un partido, repito, que una vez más Nos marca nuestra línea de trabajo, de actitud, de deseo de estar con los mejores Y no podemos fallar Poco más puedo decir, creo que depende mucho de nosotros Depende mucho, casi todo de nosotros Tenemos que salir desde el primer momento muy centrados, muy duros Ganamos el partido si defendemos El otro día mejoramos en el rebote Y yo creo que mañana también es esa línea Mejorar el rebote y no dejar que Rioja nos corra O no dejar que Rioja tenga el tiempo del partido Y no dejar que Rioja consiga altos porcentajes de tiro Ganar es ponerse con 9-8 Por lo tanto, dentro de play-offs Y por lo tanto, acaba la primera vuelta dentro de los objetivos Sí, estamos en esa línea que marca Play-off o no play-off Y eso debe ser nuestro estímulo El objetivo es estar en play-offs Y yo creo que tenemos que pelear por estar entre esos 9 primeros Y vernos ahí en la clasificación Yo creo que después de muchos meses de trabajo El equipo demuestra que está bien Pero nos falta conseguir una victoria en casa importante Después de dos traspiés Pero bueno, no tenemos que pensar en negativo Ni pensar en lo que pasó Yo creo que lo he dicho Tenemos que demostrarnos a nosotros Que somos capaces de jugar al mismo nivel Y que somos capaces de hacer un buen partido Y que nos salgan bien las cosas También necesitamos ese estímulo Y ese apoyo de la afición Y vernos que los partidos son muy largos Y mañana va a ser un partido Lo he dicho también Tácticamente difícil Porque va a haber muchas situaciones del juego Con variables, variables tácticas Nos podemos encontrar zonas Nos podemos encontrar con trampas Que Jesús seguro ha preparado El partido puede haber rachas Entonces, hay un momento dado Que los partidos son muy largos El otro día perdíamos de 10 en Mallorca Y nosotros teníamos el convencimiento De que estábamos haciendo las cosas bien Y que esperaríamos nuestro momento Pero no podemos Al revés Cuando vamos abajo Tenemos que buscar estímulo Tenemos que buscar más dureza Tenemos que buscar más concentración Tenemos que buscar más esfuerzo Y más sacrificio de grupo Más equipo Y aquí en cuanto vamos abajo Pues nos volvemos locos Jugamos individualmente Empezamos con ansiedad Y encima empezamos a perder la compostura Y es cuando recibimos el castigo Entonces, eso tenemos que darle la vuelta Tenemos que cambiar esa situación Y convertir situaciones de ansiedad En situaciones de estímulo Y de confianza Gustavo, el equipo parece que estás sintiendo Más a gusto en partidos Muy abiertos No en partidos de mucha notación Y demás ¿Dónde sea algo positivo o negativo? Yo creo que es que puede tener Para el partido de mañana Que también el Rioja Muy de este estilo Sí, el Rioja fabrica un poquito Curiosamente también Porque el Rioja en casa Aprieta más defensivamente Los últimos resultados del Rioja en casa Son más cortos En anotaciones más bajas Y en cambio fuera de casa El otro día en Melilla Hace 94, 95 puntos Entonces sí que fuera de casa Está anotando con más facilidad Pero bueno El Rioja sí que es muy parecido a Mallorca A nivel de posiciones cortas Secuencias cortas De jugar, atacar A mí me viene bien Yo cuando el partido entra en esa espiral Y mi equipo responde No tengo ningún inconveniente Nosotros también tenemos talento Para anotar Pero yo me encuentro más cómodo Simple y cuando tengamos el control del juego Y el otro día en Mallorca Lo acabo de decir Yo tenía la sensación De que el control del juego Lo teníamos nosotros A través de nuestro trabajo defensivo Luego independientemente Puede haber más contraataques Porque esto es evidente Si el equipo rival Juega secuencias Posesiones más cortas Hay más posesiones Si hay más posesiones Vas a más puntos Pero que el control sea nuestro No partido descontrolado El domingo juega a las 12 Como un motivo especial Normalmente cuando se juega el domingo Siempre se juega por la tarde No sé El día 8 es por la mañana Contra Girona No lo sé por qué El club que ha puesto a las 12 Estimará que es mejor el horario No ¿No? Sí ¿Puedo venir más gente? Se puede venir Porque va a venir más gente Porque es más dificultoso Estar en un domingo O en los festivos Trabajar en el pabellón Pues más fácilmente Hacerlo por la mañana Que no por la tarde ¿Está todo la gente bien? ¿Físicamente? Sí Sí Hoy se ha retirado Cherry Con un pequeño problemilla En la espalda Pero pensamos Que no va a haber ningún problema Porque al final no le da ni el otro día En Mallorca O que hoy tiene un problema En tobillas Sí Sin problema No Sin problema Estaba bien Y hizo bien el viaje Y estaba bien Y joder En un principio No hay ningún problema ¿Va a ser clave Para el cambio de cara Y la actitud La victoria Del otro? ¿Clave Por el cambio de actitud Y de cara De los jugadores Quizás Por esa victoria Bueno Mira Yo creo que El equipo está comprometido Yo dije que Esto no es un problema De que el equipo sea indolente El otro día estábamos Todos muy jodidos Porque nos sentíamos culpables Del mal partido Contra Asarquía Pero estábamos todos muy dolidos Yo como entrador Responsable O jugadores Como profesionales Y jugadores implicados Yo no tengo ninguna duda Jamás la he tenido De estos jugadores Y lo he dicho Se lo transmití A la Junta de Directiva Entonces jugadores Da gusto Verles entrenar Trabajan Ha salido Un mal día Es un mal día El primer mal día Que hemos estado desconectados Descentrados Cuando el equipo quiso Pues no pudo Pero por desconcentración Pero no es No es la norma habitual No es el día a día No es la tónica Entonces tampoco Hay que Meternos a todos A los leones Y decir Esto es un desastre Yo creo que a veces Se saca De quicio las cosas Y a veces Se dramatiza demasiado En el deporte Cuando la situación deportiva No era mala Entonces yo creo que Se dramatiza Y a veces Fustigamos demasiado En lo negativo Y en cambio En lo positivo No lo valoramos igual Porque yo he leído todo Y yo oigo todo Después de Axarquía Y como leí todo Después del último cuarto De Navarra Pero también he escuchado Lo de Lugo Y he escuchado Lo de Mallorca Y creo que A veces Unas cosas Las llenamos En tinajas De 100 litros Y las cosas Y a otras pequeñas Las llenamos En un bote De medio litro Entonces cada uno Que lo tome como quiera Yo voy a seguir a muerte Con el equipo Y yo mientras sigamos Estamos en una situación De que el equipo Está ahí Seguimos creciendo Y fíjate Con todo Lo que nos han dado Si ganamos mañana Estamos en playoff Pero el cambio El cambio viene No porque Hoy voy a jugar Porque no tengo Sino porque Todos sabemos Que el otro día Lo hicimos mal Y hemos salido A jugar como otros días Y hemos ganado Que podíamos haber perdido Sí Entonces No pasa nada Yo soy el primero Que me quejé Del otro día De la actitud De la indolencia Que no hubo actitud El día de Axarquía ¿Vale? Ya está Ya pasó Yo sé lo que tengo que hacer Con el equipo Pero resulta Que es que seguimos Hablando de Axarquía Que seguimos hablando De Axarquía Seguimos hablando De Navarra Que ya está bien Las digestiones Del fracaso Aquí es que Duran un mes Y ganas un partido Y es que vamos Es la obligación Entonces bueno Si seguimos en esa línea Pues ya está Tendremos que ganar a todos Y tendremos que jugar Y tendremos que ser campeones De todo Porque no podemos perder Contra a nadie Pues ya está Otra cosa es que Yo me sienta culpable Y los jugadores Se sienten culpables De la imagen Por eso acabo de decir Que tenemos que demostrarnos A nosotros mismos Que tenemos que ofrecernos Algo Tenemos algo Que ofrecer mañana Que es salir Dejarnos la vida En el campo Que ganamos o perdemos Eso es lo que tenemos Eso es el juego A mí me gusta ganar Y a todos Pero lo primero Es voluntad Y mañana Estoy convencido El equipo El equipo Se va a dejar la piel Va a haber voluntad Y vamos a intentar Hacer las cosas bien Para que nos salga Un buen partido ¿Te gustaría estar Más arrobado Por la prensa Yo nunca me quejo De nada Ni de la prensa No me voy a quejar Ni del público Ni de nada Somos los primeros Que tenemos que construir Absolutamente todo A través del trabajo Y de la voluntad Pero también hay que sacar Alguna reflexión Todos Porque yo cuando pierdo Lo doy muchas vueltas Y no han sido días fáciles Para nadie Ni para los jugadores Ni para nadie Y doy muchas vueltas A las cosas Y a veces también Yo creo que en algo Nos confundimos todos Quería preguntarte Por un poco La situación global De la liga Ahora son los jugadores De Girona Que van a dejar De entrar A la parte del día 9 Si no cobran Toda la valencia Pues sí Y yo creo que a veces Eso son situaciones Que generan muchas dudas Que no favorecen Nada a la liga Ahora sí Si Girona pierde Un jugador O la Bucas Parece que se va Pueden salir Más jugadores Jugadores que se están buscando Ya acoplarse En otros equipos Bueno Una vez más Reflexión Y hacer un análisis Y reflexionar sobre esto Yo Eso de que los equipos Dejen de entrenar A veces es malo Y lo digo Porque como Estás sin entrenar Sales al campo El día de jugar Y sales A muerte Ya sales con unas ganas Tremendas Tremendas De jugar Porque es lo que te estás deseando Jugar el partido Y a veces por demostrar Hay una Hiper motivación En eso Una doble motivación De decir No nos pagan Pero nosotros ganamos Pero en el fondo Realmente es que La situación está muy complicada Por eso Valorar Pues eso Que nosotros Tenemos tranquilidad Que seguimos trabajando Que vamos a ver Hasta donde llegamos Al final de la temporada Pero a mí me da pena Una vez más El otro día en Mallorca Pues te da pena La situación Igual que está pasando En Girona En Granada Pero bueno Hay que seguir Deportivamente El Cáceres puede ser Perjudicado Porque los demás equipos Los equipos que tengan Presupuestos Poder reforzarse El Cáceres sabemos Que cómo va a ser Yo siempre digo Que las segundas vueltas Son diferentes a las primeras Absolutamente en todo Porque los equipos cambian Todos los equipos De la segunda vuelta Son diferentes Yo no me preocupo Por lo que no tengo Es decir Yo tengo 10 jugadores Estamos entrenando Con el EVA Y con esto Mientras la junta directiva Estemos ahí A mí La confianza que tengo En la junta directiva En el trabajo de los jugadores En Absolutamente En el día a día del club Nosotros vamos a trabajar Con lo que tengamos Punto Es nuestra línea No vamos a hablar Ni de refuerzos Ni de no refuerzos Ya está No hay No hay nada más que hablar Es decir Yo creo que Lo que hagan los demás No me importa ¿Vais a jugar la semana de la Copa? No he pensado todavía En la semana de la Copa No hay que ir a la semana Se juega miércoles la Copa No hay tal semana Entonces no hay parón No hay parón Lo único que los que juegan la Copa En vez de jugar el viernes Juegan el domingo Pero no No he pensado Para nada la Copa No he tenido mucho tiempo Estos días Nada más de pensar En En Axarquía Que la Copa No hay